El sitio crónica.cr conversa con Carla Villalobos, Cristín Granados y Jelly Rojas sobre la conquista del campeonato de Moravia, un segundo campeonato que logra en la historia de Moravia y en una rivalidad que se marcó a través de los últimos años que ha sido con Zapriza. Cuénteme un poquito cómo se dio el torneo de clausura, por qué les costó tanto y la perdieron y obligaron a Zapriza a una final contra ustedes. Carla? Yo creo que a veces uno peca un poco de confianza, tal vez por ahí, no del todo, pero se creyó que se podía llegar a ganar eso de una vez y ya a uno le queda experiencia que hasta que el árbitro no acabe, las cosas se tienen que luchar hasta el final. Tal vez algún unos errores que se fueron analizando, corrigiendo, pero al final yo creo que era un poquito más de actitud, de ganas y de deseo de ser campeón. ¿Cómo describe esa serie? Bueno, primero las tapas de sin final, Cristín, y bueno, después ya la final que se pierde, que se dio en el torneo de clausura. No, Escazú. El primer partido contra Escazú la verdad sí estuvo difícil. Sabíamos que si damos el primer golpe ya prácticamente teníamos un pie en la final. Lo dimos, gracias a Dios todo salió bien y en la final, como dice Carla, yo creo que pecamos por ese lado, por confiarnos un poco, sabíamos de que ya teníamos una final final asegurada, pero creo que para lograr el objetivo del campeonato la clave fue creo que la actitud de todas. Todas nos reunimos y hablamos y dijimos qué es lo que nos hacía falta cada una, en qué pecamos en la final de clausura, qué fue en lo que fallamos, que para mí, y sé que todas están de acuerdo conmigo, que fue en la actitud del equipo. Correcto. Pero ya a nivel de camerino se solucionó, supimos afrontar las adversidades que tuvimos en ese momento, salimos a la cancha y como usted dice, los últimos 15 minutos fueron vitales para tener ese 3 a 0 a favor, que nos dio, que fue una gran ayuda ya en la otra final. Correcto. Yaeli, bueno, ante rivales que se conocen tanto como Zapriza y Moravia, fuiste clave entrando en los minutos en que el equipo más necesitaba, sobre todo un cambio para sorprender al, en este caso al Zapriza, digamos, dar el golpe, sobre todo en ese primer juego de la final. Y creo que sí, aporté bastante al equipo, era algo que me debía a mí misma, verdad, por la actitud que había tenido en otros partidos y creo que nos merecíamos ese resultado. Fue una gran final, verdad, o han sido grandes finales con Zapriza, digamos, y Zapriza inclusive da ese último esfuerzo en el último partido, les gana el juego, pero ustedes ya han sacado esa ventaja en el primer partido. Sí, es que Zapriza es un gran equipo y una ventaja, hay un 3 a 0 y es algo grande y también supimos manejar el partido, verdad. ¿Qué significó para las tres, si quieren, empezamos por ganar este campeonato? Y el reto, vemos que ahora lanzan inclusive, por el hecho ya ganarlo, destronar a Zapriza que venía con el bicampeonato. No, yo creo que cada campeonato es un reto, es una meta. Creo que cada quien tiene que ir pensando en eso, en llegar a la final, en trabajar para eso. Yo creo que para cada una es importante el esfuerzo que cada una dio, lo que aportó, el sacrificio que se hizo, entonces yo creo que todo eso al final vale y se recompensa y se ve reflejado en cada una de las otras. ¿Dustín? La verdad es satisfacción, no solo a nivel personal, creo que hay personas a nuestro alrededor que se lo merecían, hay compañeras que pasan por situaciones muy difíciles, que también luchan por estar ahí. Creo que todas soñábamos con un campeonato, a ver, yo una vez con el presidente yo hablé y yo le dije que si yo venía a este equipo era para ser campeona también. Y gracias a Dios con todas las compañeras, si no son compañeras, si no también somos una gran familia, no solo dentro de la cancha, creo que por fuera, que eso fue lo que al final nos valió el resultado para poder ser campeona. ¿Y early? Y en lo personal, dije que no quieres ser campeón, ¿verdad? Para mí es algo muy grande, era algo que me día a mí misma y gracias a todas lo logrimos conseguir y creo que el grupo se lo merecía, la junta directiva también y era lo justo.